pasé tan pronto aquí a rose miren estas copas chicas qué bonitas están cuánto valen 4.99 estos son como color oro y en color así transparente miren estas tazas parecen mis cortinas 3.99 ay qué bonito está ese a ver qué dice ah es una vela hay para el día de la madre vamos a ver si huele ni miel ay qué bonito baby baby que tú me vas a regalar ya va a ser de la madre yo no te veo a ti que te reportas yo lo jodo pero dice que ya me dio mi vida su vida su corazón eso es suficiente pues yo quiero algo más miren estos vestiditos ustedes qué bonitos están ese yo necesito un xs porque eso está muy grande y no hay miren hasta a 100 letritas qué bonito están estos los shorts para andar enseñando piernas y todo ya ya lo sabes te pasas de bailarín tú chichis te pasas de bailarín tú bueno vamos a la decoración amor es porque a veces que venimos nosotros aquí a veces aquí se vean buenos los precios me gusta rosy y bolígrafos por eso soy esta maceterita 14.99 no está mal el precio pero yo la quiero blanca 9.99 qué les parece esta chica está muy pequeña verdad mire sólo es así como esa hubiera estado perfecta pero en blanco miren qué bonita vamos al área de aquí de los cuadros porque siempre ando buscando opciones chicas ando buscando o una cosa de metal para esa pared del comedor o algo diferente algo bonito pero lo que he encontrado es muy pequeño u otras cosas no no me gustan realmente no me llena y no voy a llevar algo que no miren miren esta bonita taza 9.99 tiene la teterita aquí hay otras para las amantes del café que le gusta decorar así bien bonito el área del café chicas este digamos que esta es la continuación del vídeo anterior que fuimos de compras y este solo les mostré las tiendas home goods y marshall pero aquí de una vez porque está en el mismo sitio pues yo pasé a esas dos que están aquí que es rose y también vamos a ir a burlington miren aquí esta parte de abajo este ginger la cruz tv tiene un ginger como ese o tenía aquí hay decoración de india también que se está usando muchísimo esas decoraciones a mí en lo particular me encantan las de india porque son piezas diferentes chicas diferentes y bellas y costosas también porque si usted va a este jesús maría a home goods allí son caras pero aquí se encuentra un poquito más económica miren más productos de india esos productos están miren fíjense que había agarrado esta canastita de hecho la metí en mi carrito por 11.99 pero que creen la tuve que dejar porque el chichi dijo que ese estilo no le gustaba y no iba con nosotros yo lo quería para meter la planta pero dijo que eso no iba y que mejor íbamos a ir a burlington a ver si encontramos un maceterito mejor porque ese estilo a él no no le gusta dijo le dije yo pero el precio está bien que tenga especial dice no ya que chicas ya pasamos a burlington porque están las tiendas pegadas miren qué bonita esta taza best month ever la mejor mamá de siempre hay estos arreglitos también aquí miren este me gustó así ya viene hecho con esa florecilla y en color blanco me gustó está muy muy bonito y los precios también están este cómodos hay muchas cosas de verano miren cómo está concha que es como una bandeja bien bonita o serán platos muy muy bonito están todo esto que les estoy mostrando aquí es plástico y está en el burlington de white town para las que viven aquí en indianápolis miren bien bonito como para poner afuera ya casi me andaba trayendo yo unos platos para poner pero ven acá con y para que tú vas a comprar tanta cosa si ni chance nada de decorar con este clima y entonces de todo para atrás porque a veces uno se deja llevar de la lujuria ustedes uno se emociona y sólo supuestamente venimos a mirar y si hallamos una cosita allí que esté en la lista pues éste la la compramos también ando buscando algunos vestiditos o una ropita para mí algo económico aquí me gustan a mí las piezas de aquí les cuento que tengo rato que ya y no me envían nada porque me hayan cambiado la representante y ahí no es un lío no me puedo este acomodar entonces pues ya como que hace falta vestidito para esta temporada unos trapitos allí aquí le encontré estos para limpiar el asador al chichi que siempre anda buscando miren ya le hice una seña y le dije que viniera para acá a ver esas cosas que a él le gusta para estar limpiando su asador y aquí corazones mire estos maceteros estos son para afuera me parecieron bonitos y el precio no está mal miren 19.99 como para poner en el frente de la casa o atrás en mi deck me parecieron bonitas pero en esta ocasión no voy a llevar de esas porque lo que ando buscando es una muy bonita para la mata artificial que tengo en la casa esa que les he dicho yo que necesita una un macetero miren esos cuadros parecen en resina ustedes dice que son de talía talía soddy arrasando no no me gustan eso está muy no sé muy colorido no se ve miren chicas esta maceterito de aquí me gustaron esto dice que son hechos en india también miren esas dos de allí me mataron esas dos mire que bonita y el precio buenísimo también pero estas pues si son como para planta artificial porque no tiene agujerito miren esta esta me gustó en negro y este oro yo creo que esa va a ser tiene su base y todo vamos a echarla aquí en el carrito y a mostrarse la chichi a ver si esta le gusta esta me gusta un poco más es de metal el precio pues no está mal a ver si puedo enfocar nombre no veo nada está yo aquí ando con la cámara en una mano no 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 veo nada luego les cuento cuando llegue a la casa esas dos me gustaron pero dije yo no si usted no la va a ocupar para lo que la va a ocupar déjelas ahí tranquila deje de gastar tanto mejor me voy de aquí huya vamos a ver más cositas aquí este burlington está lleno de mucha decoración diferente mire este amor amor abran bien los ojos abran bien los ojos te pongas una tape arriba para que abarquen todo esto de buda no me gusta mí vamos a ver acá miren esa bandeja que bonita esta se parece a una cortina que yo tengo qué bonita está esta y el precio está buenísimo es grande chicas está bien bonita nos seguimos para acá a ver qué más encontramos hay unas figuras tan extrañas aquí estos elefantes es que miren que en india traen muchos elefantes y eso parece que son amantes de los elefantes allí esa gente a mí no me gustan esos elefantes no 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 vamos a seguir a ver qué más hay por aquí le voy a dar este anillo al chichi le voy a proponer matrimonio a ver si se quiere casar conmigo vamos a ver oh miren dijo que no allá se fue huyendo le huye al matrimonio ay chicas nosotros hablamos tantas tonteras aquí en la tienda pero yo tengo que ponerle sobre voz porque la música estaba alta y no se podía dejar el audio original pero el chichi aceptó casarse conmigo otra vez miren este librero qué bonito chicas 14.99 y están las dos partes estuve a punto de traérmelo para colocar los libros pero después dije no usted no ande en eso de eso para allá aquí hay muchos arreglitos así de orquídeas esa fucsia me encantó como para el baño para dar ese toque de frescor al baño qué bonita esta en color plata y fucsia vamos a ver si le podemos ay no 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 tiene el precio aquí mujeres o lo tenía acá 24.99 no me parece mal porque está bien grande y bonita estas palmeras también artificiales para poner en el deck me gustaron pero igual pasé miren estos arrones de para poner en el piso también son hechos en a dónde son hechos estos ya ni me fijé chicas pero no es india es otro país aquí encontré estas flores que yo andaba buscando la vez pasada para mi comedor pero blancas estas son como verdosas azules y las otras en coral miren este espejo qué bonito está pero es pequeño es un espejito pequeño a ver no no tiene precio o si no alcanzo a ver amores pero está pequeño este aquí este pasamos por las sillas de escritorio necesito una silla para el escritorio que tengo abajo en mi cuarto para hacer manualidades luego encontramos esos banquitos que nos pareció interesante para colocar allí en la entrada cuando nos estamos poniendo los zapatos ese está bonito y es para zapatos o sea está el estilo está bonito para poner zapatos pero así no nos no nos gustó luego encontramos este otro que era como esto que yo tenía la idea meter todos los zapatos ahí y sentarse uno mientras los está poniendo pero el color no nos gustó ya que un color mostaza muy raro y no pasamos mejor pero así sería una buena opción para mí porque los zapatitos están escondidos y uno se sienta para estárselo este abrochando los zapatos era algo así que yo tenía la idea y estamos platicando con el chichi viendo la medida pero igual decidimos que el color no luego el chichi miró este y dijo que este le gustaba como para la habitación de las niñas pero le dije yo que ya estaba muy llena esa habitación de las niñas que no necesitaban eso él decía para que metieran todos sus muñecos pero no tengo que medir primero a ver qué es lo que me cabe porque después traigo esas cosas y y es muy grande el espacio amores y no se puede vamos a pasar por aquí por el área de las almohadas a ver si vemos algo atractivo pero antes dejen ver esto qué es esto esto es una lámpara hay lámparas de piso también alfombra miren un tiradero que tienen aquí la gente agarra las cosas deja caer las alfombras y no las pone para atrás de ese reguero miren esta almohadita me gustó está bien bonita si hubiera habido cuadrada la traigo pero sólo habían estas larguitas y eso está muy muy pequeño una para una decoración si así está bonito pero no miren habían dos de ella luego voy a ver si encuentro tazas diferentes aquí porque siempre encuentra uno tacitas así atractivas pero parece que esta ocasión están como las mismas de siempre miren estas tazones de madera ustedes los limones ahorita se ven los limones por todo lado algunas de ustedes me estuvieron preguntando en el vídeo anterior chicas del recorrido de honguts de la colección de fresas que está muy bonita yo les dije en el vídeo que andaba en el área de carmel ese es el honguts de allá porque me estuvieron preguntando dirección también por instagram y si en el área de carmel chicas es allá donde está ese mall les voy a contar una historia sobre este truck apenas lleguemos a casa mujeres salimos a dar una vuelta les dije que hoy es miércoles mi amor quiso sacar el carro nuevo todavía le dije yo vas a llevar el carro nuevo y dice sí miren lo que pasó ahora el pobre mi amor anda en la destrucción miren miren cómo es que anda él con su cepillito y todo ah pero a él se le sacaron el hígado el riñón el corazón que tú vas a decir ah señores es verdad que que no cuida y cuida pero lo que va a pasar a paso eso eso fue una un estrujón que dio demasiado todavía le dije yo vas a llevar el carro nuevo y dice sí hay que sacarlo a calentar y miren no no allá ante la destrucción pero dile que le sacaron porque a la pared tú que le saqué yo todo a ese que le sacaron a mi corazón que se lo sacaron miren para esto luz rota viento está hondonada que tiene aquí ve ay dios mío pero nada ya chichi se puso ahí trucha con la con la segura miren gracias a dios pues no fue grave para nosotros pues como dice mi amor eso se repara pero y ahora que va a limpiar siempre nos vamos en la camioneta en esa la viejita que lo usa para el trabajo pero no deja llevar el nuevo todavía yo le pregunté bueno aquí regresamos todos achucharrados ya ay dios mire todo flojo lo dejaron todo eso fue lo que pasó chicas venimos llegando este a casa ahorita ya ni seguí yo grabando ni fuimos a otras tiendas oye ahora fue por mi culpa dice bien que andaba gozando no te hagas el ojo miren mírenlo como él goza con su shopping ven le gusta la compradera voy a meter las cositas chicas y les voy a mostrar qué es lo que estuvimos comprando ok hay que ayudarle el chichi porque mire di que soleamos por una cosita nosotros pero miren un montón de tiliche ya llevo el chichi una bolsa y ahí tengo todavía miren chicas de burlington traje esta baceterita vamos a ver cómo queda con la con la platita artificial tiene su base esta sólo pagué monto el precio veinte dólares sólo no está costosita veinte dólares pero la de hongo está la más costosa voy a probarla a ver cómo queda es de metal si no queda bonito pues la regresamos no le voy a quitar el prese todavía después trajimos agarramos miren este juego de de sábanas para la cama de la niña de las niñas este tiene cuántas piezas seis piezas es de la línea de talía se ve bien bonito entre rosita oro y blanco este para la cama de la de la princesa que match que match oh les agarramos sombrillitas a las niñas porque el clima está muy loco a veces neva y llueve entonces les agarramos una sombrillita cada una estas son de marshall 5.99 fíjense que antes chicas el dollar tree tenía sombrillas a uno a un dólar y ahora ya no hay nada miren el chiche agarró este cepillo de de alambre con esta raspadera para el asador y por este pagó 4.99 en burlington dice que está pequeño pero por 4.99 dijo que estaba buen precio agarramos café en rose por este 14.99 y vienen 32 café 32 copitas este es el de mi amor es el medio de mi amor que más pasamos por varias tienditas allí o miren traje estas flores miren qué bonita bien bonitas estas son muy costosas en espada y me son de cor yo traje dos cajitos de este en este color estas las encontré en honguta y se las mostré yo a ustedes en el principio del vídeo mi amor agarró estas racas para que la niña fue así vienen dos aquí y dos bolitas y también me agarró mi café este es el light mire como me consiente él yo no le había dicho nada de ese café que no me gusta pero dice le digo vas a llevar café y yo así haciéndome la disimular y me dice con esa cara que tú haces cada vez que te bebes un trago de café me dice que parece que estuviera bebiendo medicamentos entonces ay no yo no puedo disimular cuando algo no me gusta dice que hago una cara de ya ustedes saben me agarró mi café 24 copas y este 24 contenedorcito este pagó 11 11.99 este es de honguta que más yo me agarré unas ropitas yo compro ropa en rose a mí me gusta la ropa de rose y de burlington no me importa si es de marca o es de marca no me importa lo que yo quiero es ropa ropa miren agarré este que es un enterizo tiene bolsas aquí un cinturoncito y tiene como un escotito así por la parte de atrás la tela está bien gruesa me gustó ahí me lo van a haber puesto pronto y agarré este otro también miren este está bastante fresco lo quiero como para andar aquí en la casa también es un enterizo 9.99 ustedes hasta trae un un repuesto de botón me gusta que la tela estira así bien alicradita se siente fresquito y agarré este otro vestido no es que yo yo andaba suelta y sin vacuna en esa tienda miren agarré este vestidito así fresquito miren por la parte de atrás así todo lo que les estoy mostrando es size S agarré este otro vestidito también que me pareció bonito a veces queremos tenemos una cenita por ahí o una reunioncita un poco más formal y agarré este vestidito miren bien bonito está este me gusta porque esto lo hace como que si uno tuviera más cintura estas franjas aquí y tiene ese ruchadito en la parte de frente que también simula panza 9.99 miren ustedes eso y se ve buena la tela se ve bonita y creo que ya este es el último nunca yo he usado colores así tan tropicales pero yo miré este vestido y a mí me gustó cuando sentí la tela tan suavecita tan rica y yo agarré este vestidito así tropical ay dios mío este es corto de enfrente y largo de la parte de atrás ustedes me van a ver puesto como es que me va a quedar esta cuestión tienen un nudo aquí en la parte de enfrente pero la tela es tan rica se siente muy muy bonito yo nunca me he puesto un vestido así con estos colores así tan tropical porque ustedes saben no vivo en un este país tropical o estado tropical esto es como para dar en florida allá a la orilla de la playa caminando pero yo me voy a poner mi vestido aunque aquí no sea tropical por este corazón pagué 10.99 y creo que eso fue todo amores eso fue toda la comprita allá una bolsa que esa bolsa que ven allá son cosas que compró mi esposo para para su carro guantes y cosas así miren guantes y compra cosas de limpieza que a él le gusta para darle brillo al carro que yo no sé que le va a dar brillo miren cositas y en esa otra bolsa que hay allá es de Marshall pero eso son esas cosas que él le compró a los nietos de regalo de al nieto pues cumplió año ustedes lo saben pero el sábado se le va a hacer la celebración entonces pues ese es para el regalo va a ser sorpresa entonces no se los puedo mostrar amores mil gracias por todo el cariño gracias por acompañarme de compras el viaje de compras como que se aguó un poco porque ya con esto de ese accidente pues ya ustedes saben que hay que llamar vino la policía después mi amor dice tengo que llamar la seguranza y tengo que llamar a este al otro allá entonces ya como que los ánimos miren se fueron de un sol ya no seguí grabando ya no fuimos a otro lado sino que solo fuimos a a la honda pero allí es que mi amor anda yo no sé que ando haciendo mi amor ahí arreglando las cosas que quiere otro carro y ya nos venimos para aquí a la casa estoy esperando las chicuelas ya son las dos treinta y siete el día ya se fue rápido y mi amor subió a llamar a las aseguranza porque hay que ponerse miren uno al día pila luego fíjense ustedes él él era un blanco un americano un gringo el que manejaba ese truck ya se estaba poniendo como agresivo es como como racismo o yo no sé qué cuando lo ven a uno latino o hispano y le dice ok con la con la F police le dice mi amor claro que voy a llamar a la policía porque ya se estaba poniendo agresivo y diciendo palabras así alterado entonces mi amor llamó a la policía vino el policía y checó todo y ya le pidió la aseguranza la eh licencia de manejar y la registración del carro y ahí le hice el reporte y ya ustedes saben pero ahí estuvimos un buen rato y un frío que hacía y yo sólo estábamos en un lugar plano plano y yo sólo me fui con este abriguito así mire ay dios mío qué frío hacía horrible pero bueno gracias a dios no nos pasó nada a nosotros dos porque sólo fue el carro que se lastimó y bueno pues eso las aseguranza tienen que arreglar todo ese enredo amores gracias por todo el amor nos vemos en un siguiente vídeo si Dios así lo permite gracias por todo el cariño discúlpeme que no las lleve más tienda por lo que pasó pero el siguiente miércoles yo les repongo ok bye yo no digo bye que bye hasta pronto adiós He he he.